Desde las reacciones de Néstor Lorenzo y de John Córdoba luego de perder el partido contra Bolivia hasta el nuevo escándalo por amaño de partidos en equipos que curiosamente están peleando el descenso este es el noticiero que a mi VMD Como están parecidos y sean todos bienvenidos a un noticiero que a mi VMD de día viernes para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante la última semana y arrancamos este noticiero no sin antes recomendarte las dos joyas que subimos durante esta semana El primero es un video en referencia a lo que le pasó a Junior y a Nacional que fue un partido que terminó ganando el equipo tiburón por escritorio mucha gente me preguntó que otros casos de partidos ganados por escritorios han habido en Colombia así que en este video tu tío Camilo MD se puso en la tarea de averiguarlo y te cuento caso por caso y el segundo video yo sé que tiene un poquito de nostalgia pero si lo quieres ver igual te lo recomiendo en el cual te muestro todo el historial contra la selección de Bolivia por eliminatorias a mundiales un video que estamos haciendo previo a cada partido de Colombia ya hicimos el de Argentina, los partidos contra Perú, los partidos contra Bolivia este fin de semana subiremos los partidos contra Chile pero en este caso si quieres ir a ver el de Bolivia o quieres ir a ver el video de los partidos ganados por escritorio en el fútbol colombiano te los estaré dejando por acá arriba en una pestañita para que le des clic o si deseas verlo después de informarte las noticias también te lo dejaré al final de este video dicho esto pasamos con el resumen de los partidos aplazados de la Liga Betplay para el día miércoles se disputó el partido correspondiente a la fecha 7 entre Nacional y Deportivo Cali, partido que quedó empatado 1 a 1 para el equipo local marcaría Joan Castro y para el equipo visitante marcaría Andrés Tupiñán el día jueves se jugarían dos partidos, el primero correspondiente a la fecha 8 entre Medellín y Alianza partido que ganó el equipo local por 2 a 0 con goles de Diego Moreno y de Leice Chaverra mientras que Independiente Santa Fe recibiría al Boyacachico en un partido correspondiente a la fecha número 9 y le terminaría ganando por 3 a 1 con gol de Iván Escarpeta y doblete de Harold Mosquera mientras que para Boyacachico arrancaría marcando Wilmar Cruz el día de hoy viernes también se va a disputar otro partido aplazado en este caso por la fecha 5 entre América de Cali y Millonarios un partido que seguramente para cuando estés viendo este noticiero ya habrá pasado y tú ya sabes cuánto quedó así que te agradecería que me dejes el resultado acá en los comentarios a falta solamente del partido entre América y Millonarios la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera con América de Cali y 11K las líderes del campeonato con 26 puntos se lleve Santa Fe con 25, Nacional tiene 23, Millonarios tiene 21, los mismos que Tolima y Fortaleza Deportivo Pasto tiene 20, Junior 19, Águilas y Bucaramanga tienen 17, Medellín y Pereira tienen 15 Láquida tiene 14, Patriotas tiene 13, Alianza tiene 12 Deportivo Cali tiene 10, Jaguares tiene 8, los mismos que el Boyacachico y el último del campeonato sigue siendo el Envigado con 6 puntos la tabla del descenso ha tenido cambios bastante notorios que favorecen al Deportivo Cali el cual pasó de estar peleando la casilla 18 y 19 del torneo a ya estar mucho más tranquilo en la casilla 16 en los últimos lugares encontramos a Patriotas que tiene un promedio de 0,88 Jaguares promedio de 0,98 Envigado promedio de 1,01 Boyacachico promedio de 1,04 Cali promedio de 1,06 y Alianza promedio de 1,18 El torneo de ascenso ya está a punto de finalizar su fase de todos contra todos ya se disputó la fecha 14 en la cual Bogotá le ganó 3-2 a Tigres Cúcuta goleó 6-0 a Real Santander Real Cartagena le ganó 3-0 a Barranquilla Llanero le ganó 2-1 a Real Cundinamarca Unimagdalena le ganó 2-1 a Leones Atlético empató 1-1 con Palmira Huila le ganó 1-0 a Orso Marzo y Quindío le ganó 3-1 a Boca Con estos resultados la tabla de posiciones la sigue liderando el Unimagdalena con 31 puntos Seguido es Real Cartagena con 29 Llaneros y Huila tiene 25 Real Cundinamarca 24 Quindío 21 Palmira 19 Orso Marzo 19 Cúcuta tiene 16 Leones, Bogotá, Barranquilla y Tigres tienen 15 Boca Juniors tiene 14 Atlético 12 Y el último es Real Santander con 10 puntos Hablando de fútbol femenino durante esta semana se disputaron los partidos de la fase de grupo de la Copa Libertadores en la cual está el Cali y el Santa Fe La buena noticia es que tanto Azucareras como Leona lograron clasificarse a los cuartos de final del torneo Santa Fe se clasificó primero de su grupo con 5 puntos y Cali también primero de su grupo con 9 puntos Con esto los cruces de la fase final ya están definidos Santa Fe se enfrentará contra Alianza Lima y Deportivo Cali contra Independiente del Valle En dado caso de que los dos equipos colombianos logren clasificar a la semifinal se tendrían que ver la cara en esta llave Para la gente que esté interesada le cuento que los dos partidos se van a disputar este día domingo Santa Fe contra Alianza a las 3 de la tarde y Cali contra Independiente del Valle a las 6 de la tarde Luego de toda esta actualización tenemos que sí o sí tocar el tema Selección Colombia y es que por primera vez en las eliminatorias justo en la fecha 9 cuando ya estábamos por finalizar la primera vuelta la selección de Néstor Lorenzo terminó perdiendo su invicto El día de ayer jueves en un partido contra la selección de Bolivia jugada en el alto a más de 4100 metros de altura la selección local logró ganar el partido con un gol de Miguel Terceros al minuto 58 El equipo de Néstor Lorenzo no fue el mismo de los partidos anteriores incluyendo 6 cambios en la nómina titular entre esos los más llamativos fueron el de Roger Martínez, Mateus Uribe y Willardita Desafortunadamente tanto las condiciones del partido como el mal planteamiento del entrenador hicieron que este partido terminara siendo el final del gran invicto que tenía Colombia en partidos por eliminatorias Uno de los jugadores más criticados y más señalados de este partido fue John Córdoba el cual entró de cambio reemplazando a Roger Martínez que se había lesionado al minuto 25 Desafortunadamente el delantero del fútbol ruso tuvo 3 oportunidades debajo del arco y ninguna la pudo concretar Al finalizar el encuentro el delantero habló con la prensa y aseguró Fue ese día en el que no tuvimos suerte, especialmente yo Pero esto es fútbol, hoy no tuve la suerte necesaria pero seguiré trabajando para hacerlo bien Ahora me queda levantar cabeza, hay momentos en los que no entran todos y hoy no entraron Por su parte Néstor Lorenzo también habló luego de este partido y aseguró que el equipo hizo valer al hombre más Dominaron el juego y también dominaron las llegadas pero no supieron concretar Una frustración que significa una derrota, una situación donde el equipo jugó gran parte del partido con un hombre de más Lo hizo valer, yo creo, considero que a partir de quedar con un hombre de más Fuimos dominadores en el juego y en las llegadas pero no pudimos concretar Ellos tuvieron una en el segundo tiempo y concretaron y nosotros tuvimos muchas y no pudimos Mucho se ha hablado y mucho se ha analizado sobre este partido, los errores que cometió el entrenador El planteamiento inicial, los cambios, obviamente el factor altura que muchos dicen que no tiene importancia Se pudo ver que sí, el por qué hubo tanto debutante que no lo hizo tan bien como el caso de Willardita Como también hubo críticas que nada que ver como la gente que pedía que entrara John Duran Pero no sabían que John Duran estaba suspendido para este partido por acumulación de tarjetas amarillas A pesar de que se perdió el invicto, de que Colombia cayó contra Bolivia, de que Bolivia se metió entre las clasificadas y demás El próximo partido contra la selección de Chile tiene que ser sí o sí la reivindicación de esta derrota Chile terminó perdiendo su partido de esta fecha número 9 contra la selección de Brasil a pesar de arrancar ganando Viene bastante dolido, seguramente Gareca si pierde el partido lo van a terminar echando Y Colombia lo más probable es que vuelva a alinear, no se puede toda la misma nómina de Argentina porque hay lesionados Pero seguramente volveremos a tener una nómina titular que esté a la altura del encuentro Otra de las novedades que vamos a tener para este partido contra Chile es la nueva camiseta que va a utilizar Colombia En homenaje a los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol La marca alemana ha rediseñado la primer camiseta que utilizó la selección colombiana en su historia Que era una simple camiseta blanca con las franjas de la bandera nacional en el medio Esta camiseta de colección ha gustado bastante a la mayoría de los hinchas colombianos Y para la gente que se pregunte cuánto va a valer en las tiendas de Adidas Le cuento que el valor está en 349.900 pesos Así que antes de pasar a hablar del torneo local me gustaría preguntarles a todos ustedes Y que por favor me dejen sus opiniones de qué tal les pareció el partido de Colombia contra Bolivia Era un partido perdible, era un partido ganable, el planteamiento estuvo bien, estuvo mal Cuál fue el mejor y el peor jugador o qué cambios harían para el partido contra Chile Cualquier cosa que me quieran decir sobre este encuentro déjenla acá abajo en los comentarios Durante esa semana como te contabas han jugado varios partidos que estaban aplazados Y sus entrenadores hablaron luego de cada encuentro El primero fue el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali que quedó empatado 1-1 Efraín Juárez, entrenador del equipo de Dolaga, primero tuvo un pequeño encontrón con los periodistas Porque se demoró casi dos horas en salir a la rueda de prensa Algo que obviamente molestó a todos los que estaban en la sala de prensa Pero más allá de hablar de este tema también le preguntaron si había algún tipo de problema en el camerino A lo cual aseguró que esto es mentira y que el equipo es una familia Una disculpa porque se atrasó Obviamente en pleno no estáis circunstancias importantes que teníamos que preparar dentro del vestidor Hubo una charla de todos nosotros, jugadores, cuerpo técnico, todo el club En referencia a muchas situaciones Eso no quiere decir Me parece que retrasar dos horas es complicado y muy jodido para ustedes También pónganse un poquito en el particular Hay prioridades y hay circunstancias que teníamos que arreglar No voy a hablar exactamente de qué pasó dentro de ahí Porque lo he dicho, hay códigos Aclarando eso sí voy a decir nada más que hubo una charla que fue de dos horas Podrán especular, pero de aquí para allá no va a salir nada Porque no es la primera vez que digo que mi vestido es sagrado Y lo que se dice ahí no se va a contar Alejandro Restrepo, entrenador de Independiente Medellín Que venía de bastantes resultados negativos sumando la Copa Sudamericana Por fin volvió a la victoria, en este caso 2-0 Y aseguró en la rueda de prensa que esta victoria era más que necesaria y a la vez justa Creo que también va mucho en la cabeza, como decía José De que el equipo esté fuerte Que entienda que entre menos le permitas al equipo rival tener el balón Que juegue con menos comodidad Entonces creo que tiene que ver mucho con la actitud Con esa fuerza mental que el equipo está adquiriendo Con querer hacer las cosas bien Con buscar hasta el final estar con la posibilidad de entrar a los 8 Y de ver cada partido como una final y una oportunidad Así que ojalá podamos seguirlo manteniendo en los partidos que vienen Por su parte Pablo Pirano, entrenador de Independiente Santa Fe Luego de ganar este partido y volverse a poner entre los 3 primeros de la tabla A pesar de tener un partido menos Aseguró que el equipo tuvo la personalidad para buscar distintos caminos A pesar de arrancar perdiendo La clave es mantener los comportamientos y la forma La personalidad de los jugadores En remontar un partido que estaba 1-0 en casa Eso es lo que más destaco La actitud y la personalidad que tienen los jugadores de Santa Fe Esta semana también tuvo otro partido que había sido aplazado En este caso el partido de vuelta entre Bucaramanga y Millonarios Por los octavos de final de la Copa Colombia En este partido tanto Bucaramanga como Millonarios terminaron empatando 1-1 Para el equipo local marcaría Andrés Ponce Núñez Y para Millonarios marcaría Sergio Mosquera Resultado que los mandó a la definición desde el punto del penal Donde el equipo local ganaría por 4-2 Con esto ya conocemos cuáles van a ser los cruces de los cuartos de final América de Cali se va a enfrentar contra su clásico el Deportivo Cali Pasto se va a enfrentar contra el Bucaramanga Jaguares se va a enfrentar contra Nacional Y Boyacachico se va a enfrentar contra el Medellín Tanto los partidos de ida como los partidos de vuelta De esta llave se van a disputar en las últimas dos semanas de este mes de octubre Durante la fecha número 13 se presentó una situación arbitral Que como siempre causa polémica Pero en este caso mucho más Cuando vimos la manera catalogada por muchos como ridícula En la que expulsaron a Jason Guzmán Johnny Vásquez defensor del Deportivo Pereira Tenía una tarea fija Y era de tener hacerle un stopper a Jason Guzmán Quien es la figura del equipo tolimense Arrancando el partido al 10 del Tolima Le terminan sacando una tarjeta amarilla Hasta ahí todo normal Pero Johnny Vásquez seguía encima Provocando y provocando a Jason Guzmán Para que le sacaran la segunda tarjeta En un momento sin pelota alguna Johnny Vásquez va a buscar a Jason Guzmán Y le termina metiendo un golpe en toda la cara En ese momento el hábito detiene el partido Los jugadores del Tolima le piden que expulse a Johnny Vásquez Pero queriendo no afectar el partido Dijo voy a sacarle tarjeta amarilla a los dos Para que dejen de pelear Lo que evidentemente pasó por alto el central Es que ya Jason Guzmán tenía tarjeta amarilla Por lo cual esa tarjeta que se suponía Que era simplemente para calmar los humos Terminó provocándole la tarjeta roja En ese momento todos los jugadores del Tolima Se le van encima Se le ve la cara al árbitro de que no se acordaba De que Guzmán tenía amarilla Pero obviamente ya no podía hacer nada Y como ustedes saben El tema del VAR Solo se utiliza para corregir tarjetas rojas En este caso doble amarilla no cuenta La indignación por todo lo que sucedió Hizo que el deporte de Tolima no se quedara callado Y sacara un comunicado oficial al día siguiente En el cual aseguraron que a primera hora Radicaron en el comité disciplinario del campeonato Y la comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol Un oficio en voz de protesta por la nefasta Dicen ellos Actuación del cuerpo arbitral En cabeza del señor Lismair Suárez Por el momento no se conoce la decisión de la Di Mayor Pero aunque muchos crean que fue una expulsión bastante tonta Lo más probable es que la Di Mayor le deje la roja Como te decía al principio de este video Seguramente para el momento que estés viendo este noticiero Ya viste el partido de América Millonarios Seguramente Camilo estuvo en directo reaccionando a él Pero ahora que estoy grabando el video Antes de que se juegue el partido Tengo que contarte que entre Millonarios y América Calentaron bastante este encuentro El primero fue Millonarios Que a inicios de semana colocó un edit En el cual se veían a los jugadores Que estaban en un aeropuerto Y en la parte de arriba se podía ver la sala y la escala a la que iban En el primero se veía el partido entre Cali y Millonarios Luego el partido entre Bucaramanga y Millonarios Y el tercero el partido entre América y Millonarios Pero obviamente la gente se dio cuenta Que en la escala decía B5 Haciendo referencia a los 5 años que estuvo en la B En la América de Cali Esta burla fue aplaudida por todos sus hinchas Pero el América no se iba a quedar quieto Y luego subió un tweet el 8 de octubre En el cual decía Octubre 8 y puntos suspensivos Haciendo referencia al chiste que se utiliza hace ya bastante años De decir Octubre 8 Millonario 0 Y como si fuera poco para calentar mucho más el partido El día de hoy subieron un edit En el cual se ve a dos jugadores de la América listos Para enfrentar a Millonarios Pero como detalle de fin a coquetería Están encima de un esqueleto de un dinosaurio Al cual si le hace zoom en los colmillos Se puede ver que tiene el lema El Valet Azul Haciendo referencia a que la mejor época de Millonarios Fue hace ya más de 70 años Para el momento de grabación de este video No sé cuánto ahora quedaba el partido Pero se puede ver que lo empezaron a jugar Hace ya varios días Y para finalizar con este noticiero Camilo MD Tenemos que hablar de un nuevo escándalo Que tiene que ver con amaño de partidos Y con el tema arbitral Lo primero se destapó esta semana Por parte del periodista Carlos Antonio Vélez El cual en su programa Palabras Mayores Reveló que había un jugador del Envigado Que estaba siendo investigado por posible amaño de partidos Envigado sacó un comunicado Luego de que este periodista revelara la información Y cuando muchos pensamos que era para desmentir Lo que había dicho por el contrario Confirmó que sí, efectivamente Hubo un jugador al cual le ofrecieron dinero Para perder un partido Pero en teoría Este se habría negado Y él mismo le reptó a la dirigencia Lo que había sucedido El nombre todavía no se conocía Pero el día de hoy El periodista Pipe Sierra Confirmó que el jugador involucrado En este tema de presunto amaño de partidos Es Leyde Robledo de 22 años Este extremo pertenece al Real Cartagena Y está en préstamo en el conjunto antioqueño Pero cabe hacer la aclaración muy importante Y es que se dice Según Envigado Que el jugador no es que haya aceptado dinero Y que lo están investigando por haber jugado mal Sino que por el contrario Cuando le ofrecieron dinero Dijo que no Y lo primero que hizo fue denunciarlo Por el momento no se conoce más Pero seguramente la fiscalía Y los entes pertinentes Están en investigaciones Y por último Un escándalo enorme a nivel sudamericano En el tema de árbitros Se estapó durante esta semana Cuando la comisión parlamentaria de investigación Encontró culpable a William Peirano Rogato Y tú dirás ¿Este señor quién es? Pues según confirmó la justicia brasileña Este es uno de los líderes De los esquemas más grandes De amaños de partidos En todo el continente Este hombre se declaró culpable Y ya ha soltado bastantes cositas Asegurando que conoce A dirigentes, jugadores y árbitros En toda Sudamérica Que han trabajado con él Amañando partidos en todas las categorías Y tú dirás Bueno sí Camilo ¿Pero esto qué tiene que ver con el fútbol colombiano? Pues este señor reveló en las últimas horas Que con dos árbitros colombianos Los cuales no nombró Tiene videos y pruebas De que han trabajado para él Amañando partidos Este señor William Rogato Aseguró que va a hablar Y va a contar todo lo que sabe Obviamente lo van a tener que cuidar Porque va a haber mucha gente Que lo quiere silenciar Pero en dado caso De que no lo logren hacer Y este señor termine Prendiendo el ventilador Lo más probable Es que los afectados No solamente sean en Brasil Sino que también puedan llegar Al fútbol colombiano Y este sí señores Ha sido todo Tu resumen deportivo En este tú noticiero Camilo MD ¡Suscríbete! 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 Espero tu corazón que este te haya gustado Un montón Y si fue así por favor No olvides de darle un bonito like Y suscribirte al canal Si todavía no lo has hecho